Empecé desde pequeña, estaba en la primaria, en los últimos años de la primaria cuando me inicié en el noticiero pioneril que comenzó a transmitirse en Perlavisión. Y me mantuve ahí durante toda la secundaria también, hice colaboraciones con el noticiero Ponte al Día también para niños, noticiero nacional. Y fue una experiencia maravillosa que me permitió enamorarme del medio, no solamente de la oportunidad de conducirlo, sino más bien de inclinarme por el periodismo, por la oportunidad que te da de contar historias, de llegar a la vida cotidiana de las personas. Próximamente todos los pioneros cubanos celebraremos el 4 de abril, aniversario 42 de nuestra organización y 41 de la Unión de Jóvenes Comunistas. ¿Sabían, Raúl, que el nombre de nuestro hospital pediátrico provincial está relacionado con la efeméride pioneril? Pues sobre el tema Rigoberto Tamayo nos ha ampliado. Siempre he tenido el criterio para saber realmente hacia dónde quiero ir, siempre me dieron la oportunidad y el espacio, también de pequeña estuve vinculada en grupos de teatro, en deportes, o sea, transité por todos desde muy pequeña para tener la oportunidad de escoger. También crecí en el medio periodístico, en el ámbito periodístico y pude darme cuenta de lo que me podía gustar y de lo que no me podía gustar. Entonces, sin duda, me incliné por ahí y tuve la oportunidad también ahora de estudiar periodismo, de graduarme y también volver al Telecentro para la Visión para continuar trabajando. Lo bueno también que me ayudó cuando comencé aquí es que conocí allá también a muchos de los periodistas que llevan muchos años aquí. Entonces, tal vez esa empatía y ese cariño también me ayudó a incorporarme a ese colectivo de profesionales tan exitosos y tan buenos que siempre han acompañado a los 15 años de Perla Visión. Me gustaría llegar más a historias, a vivencias personales, de personas que son poco reconocidas, lograr testimonios que lleguen y que imparten un poco más a la población. Me parece que eso me ha faltado un poco, pero sin duda también seguirme vinculando a la investigación. Me gusta mucho el trabajo investigativo, las temáticas polémicas de nuestra realidad cotidiana y yo creo que eso es lo que más he podido hacer durante este año y medio de trabajo, que es poco, es muy poco, pero que sobre todo me incentiva a seguir trabajando. Espacios como estos pudieran generar ingresos al sector de la cultura y promocionar valores artísticos y éticos. Sin embargo, demoras en la asignación de presupuestos y las labores constructivas han obstaculizado la disponibilidad de espacios culturales de este tipo. Lo más difícil creo que tiene la televisión y para todo el mundo es que muchas veces para que algo salga bien depende de la empatía que logres también con todo un equipo de trabajo, desde camarógrafos, desde editores. Pero sobre todo lograr eso ha sido lo más difícil, pero siempre, por lo menos aquí en el canal, he logrado que me acojan, que me ayuden desde que empecé. Lo mismo los camarógrafos, los editores, el departamento como tal, siempre he tenido la ayuda de todos y lo que me ha salido mal o lo que he podido hacer mejor me han ayudado. Y entonces me parece que por esa parte me ha ido bien. Todo el mundo tiene su carácter y se impone el respeto ante todos, el respeto a los criterios de los demás, sean o no de mi agrado, ¿no? Pero siempre uno trata de sobrellevarlo, de aprender. Creo que eso es lo que se impone en este trabajo. ¡Gracias!